Música Apreciados hermanos y hermanas, queridísimos televidentes, radioescuchas, aquí estamos en su programa Pastores con Olor Oveja. Como cada semana aquí tenemos esta entrega muy especial. Y hoy hablamos sobre todo del orden sacerdotal. Y después de haber vivido esa hermosa celebración, hermosa, solemne celebración en la Catedral Firmada de América de la Ordenación Presbyteral de 10 sacerdotes. Por eso, viendo este sacramento del orden sacerdotal, un sacramento realmente que nos lleva al servicio, que nos lleva al encuentro con el Señor como el sacramento del orden, Padre. Bien, al hablar del sacramento del orden y precisamente de esta celebración, estamos hablando de un sacramento mediante el cual estos hombres que son elegidos de entre la comunidad, que son elegidos de entre la iglesia, son entonces asociados al ministerio de Cristo. Entrar en el orden, en este caso, es entrar en un cuerpo, digamos así, formado, en un cuerpo civil que tiene que ver mucho, en este caso, con el servicio dentro de la iglesia. Entonces, el que es ordenado es el que recibe el sacramento del orden y en este caso, entenderá formar parte de la iglesia. Participa de este ministerio de Cristo y ya el Padre Kennedy lo ha dicho que han sido ordenados presbíteros. O sea, dentro de ese orden está en primer grado, sabemos, el orden de los obispos, luego el de los presbíteros en segundo grado y el tercer grado, el del diaconado. Pues ellos han recibido entonces el orden sacerdotal en el segundo grado, son presbíteros. El segundo grado. El segundo grado. Sí, y ahí están ellos, como lo hemos visto, en la Catedral Primada de América. Es una alegría. Oye, yo he participado de esa celebración, por eso también hay que agradecer, hay que agradecer también a todos los sacerdotes que apoyaron. Mira, yo que lo conté, Padre, 145 sacerdotes. Un número impresionante, ¿no? Esa catedral, mira qué hermosa, mira qué hermosa se ve. Esa catedral estaba llena de sacerdotes a los lados y sobre todo de una feligresía. Tengo que decirte también que ahí habían jóvenes de distintas naciones, sacerdotes nuevos. Habían de Italia, habían también de México, hay sacerdotes también de Colombia, Argentina, Estados Unidos, Haití. O sea que, qué bueno. Y preguntaba una doña, Padre, ¿y esos sacerdotes que se ordenan aquí van a su país? Digo, no, porque se quedan ya incardinados a esta diócesis. Ellos van de vacaciones, van a compartir con su familia, van también algunos apostolados, pero ya quedan incardinados, quedan al servicio de la arquidiócesis de Santo Domingo. Ahí está Monseñor Osoria ya entregándole el cáliz y el pan. El cáliz y la patena. El cáliz y la patena, ahí está recibiendo. Es un conjunto de signos, Padre, profundo y un conjunto de signos realmente desde la consagración que se le hace al sacerdote. No es una ceremonia más, es una ceremonia profunda, ungida. Yo me recuerdo que en ese momento cuando yo me ordené, hoy ya está, se me salieron las lágrimas de tan profundo. Porque para ver a esos jóvenes ahí, hay que esperar, Padre, ¿cuántos años? Hay que esperar muchos años, mínimo 10 años para verlo ahí. Mínimo 10 años. 10 años de estudio, de discernimiento, de acompañamiento para clarificar sus motivaciones. De evangelización, mira, mira cómo se ve ese altar hermoso, rodeado por los nuevos presbíteros, los nuevos sacerdotes, que por cierto, Padre, van en su destino a las parroquias. Oye, la mayoría va a trabajar fuertemente en parroquias en los barrios, parroquias en situaciones realmente que necesitan de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque son sacerdotes que para esta arquidiócesis, y nosotros necesitamos todavía más sacerdotes. Algunas personas piensan, porque ya con 10 sacerdotes, ya es suficiente. Saben que se resolvió el problema pastoral, ¿no? Cuando hay necesidad de muchos más. Por eso es interesante hasta el evangelio que ellos habían escogido en el día de la ordenación. ¿Verdad que sí? Que es el evangelio en el que el mismo Señor pide que oren para que vengan más trabajadores a la mies. Pidan al dueño de la mies, dice el evangelio, que envíe más obreros. Y se destacaba sobre todo esta parte en la misma homilía de Monseñor Osoria. O sea, la necesidad de que oremos para que lleguen muchos más sacerdotes al servicio de la iglesia, porque aún continúan las necesidades de sacerdotes. Todavía resuenan, Padre, en mis oídos, cuando decía, Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordene presbítero a estos hermanos nuestros. Y le pedían al arzobispo, y el arzobispo decía, ¿sabe si son dignos? Y entonces respondía, según el parecer de quienes lo presentan después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Considerados dignos. Y entonces, dice el arzobispo en ese momento, con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Señor, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Esa es la primera parte del rito de ordenación sacerdotal, la presentación de los candidatos, así se le llama, después de haberse llamado ya a cada uno de los candidatos. Es un rito muy bonito y muy participado. Y luego vienen todos los momentos del interrogatorio a cada candidato sobre su disponibilidad para recibir el orden del sacerdocio. ¿Y quiénes fueron, Padre? Una buena pregunta. Pues mira, fueron Antonio Pozo Piña. Dominicano, ¿verdad? Juan Luis García Rojas, Juan Francisco Hilario Abab, Francesco Coñini, Juan Antonio Cabrera Rodríguez, Diego Alejandro Rosales, Moisés Vélez Villa, Milton Fernando Girón Plaza, Jean Gédonet Gui. Entonces también otro que es Félix Jonás Martín Esperanto. ¿Sabe que Jonás es el primer sacerdote de la vicaría castrense? Interesante este dato, muy interesante. Eso es historia, señores. El primer sacerdote dedicado al servicio de las Fuerzas Armadas, al servicio de la milicia, vamos a decir así, es Félix Jonás Martín Esperanto, que ha sido ahí, se ha formado en un ambiente castrense y que gracias a Dios se están dando esos pasos tan interesantes. Ahí están, Padre. Conviene decir, Padre, en este tema de la diócesis castrense o del sacerdote, el presbítero, que se ha ordenado para encardinarse al servicio de la diócesis castrense, que en nuestro país existen 11 diócesis, entre ellas dos arquidiócesis. Entonces, esta es la estructura normal que nosotros conocemos con el obispo, que tiene un clero de sacerdotes, que atiende las parroquias, con el cuidado pastoral. Pero existe entonces una diócesis dedicada solamente al cuidado de las personas que están en los cuerpos castrenses. Entonces, hay una diócesis que se llama la diócesis castrense y hay allí un vicario general por el momento y un obispo también, destinado al cuidado pastoral de estas personas. Entonces, este nuevo presbítero es el primero, dice el Padre Kennedy, que en República Dominicana se ordena para esta diócesis castrense. Y creo que es un dato muy interesante, Padre. ¿Verdad que sí? Y estamos contentos. ¿Por qué? Porque hace falta evangelizar tanto en las academias o en las distintas instituciones castrenses, en las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, también en la Fuerza Aérea y en la Policía Nacional. En todos esos lugares hace falta llevar el evangelio. Todo ser humano necesita escuchar la palabra de Dios. Y muchos de estos, Padre, agentes de la policía y de los cuerpos castrenses que no pueden ir, por ejemplo, el domingo a misa, pues reciben el sacerdote que va al recinto militar en donde está y allí en una pequeña capilla, pues allí celebra la misa con ellos. Entonces, ya tienen la oportunidad de que hay un sacerdote atentos para el cuidado espiritual de ellos también y ofrecerle los sacramentos también allí, en su lugar donde trabajan. Pues tenemos, Padre, entonces, en ese mismo orden, el deseo del Papa Francisco, que precisamente está muy interesado en que la gente acoja este llamado a orar por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales. ¿El Papa Francisco? Sí, sí, claro está. El Papa y este mes de julio, la intención de oración que a nivel universal ha expresado es precisamente la de orar por los sacerdotes. ¿Y qué tal si compartimos con todos los amigos el video del Papa con las intenciones de oración para este mes? Que viva el Papa. Vamos a ver de qué se trata. El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y entre tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Pecemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad y trabajo pastoral, se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos.